Sí, efectivamente, porque en la década de los 70 se intentó traerse los Juegos Panamericanos, finalmente por decisiones más de índole económica, política, se han ido alejando y se han ido dejando de lado, un poco de lado, digamos, la realización de los Juegos, pero finalmente ya es un sueño hecho realidad para mucha gente, para muchas personas, acá en el país está absolutamente expectante, hay que recordar también que hay muchísima, muchísima expectación, y no solo en Santiago, porque los Juegos son Santiago 20-23, pero también están tanto en la ciudad de Viña del Mar, Valparaíso, en Los Andes, que está un poquito más al norte de Santiago, además de Pichilemo, que es un balneario que está a tres horas desde Santiago, y todo lo que es remo y canotaje, todos estos deportes, digamos, en la Laguna, San Pedro, La Paja, y en Concepción, alrededor de seis horas acá en Santiago. Así que son muchas zonas de este país que están involucradas con estos Juegos Panamérica. Sí, de hecho, mañana, por ejemplo, o sea, hoy día mismo, hoy día mismo comienzan ya las previas al sorteo del boxeo, el boxeo que entrega cupos directos a París, el deporte que vamos a ver ahora, que es el baseball, hay ocho selecciones, el grupo que integra Chile, por ejemplo, también está esperando la participación en la cita olímpica el próximo año, y así sucesivamente, hay muchísimos deportes que también están con esta carta clasificatoria, por ejemplo, no sé, donde Argentina arrasa el Rugby Seven, también tiene cupo olímpico el balón mano, también donde Argentina es realmente potencia. Mira, la inversión aproximada fueron alrededor, o dicen superior, incluso a los 600 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero como para lo que significa toda la infraestructura que además queda como legado. Así que es bastante, digamos, centros. Por ejemplo, se actualizó todo lo que es la pista del Estadio Nacional, el Estadio Atlético, las canchas, por fin canchas públicas de hockey césped, también pistas de mountain bike, un nuevo centro de tenis. El otro día hablábamos en la oficina, y recordábamos, es por un tema de números nomás, los números no mienten, dicen por ahí. El Olímpico de Berlín, cuando se refacciona, que el Estadio Nacional de Chile está hecho similar al Olímpico de Berlín, para el Mundial 2006 se gastaron 600 millones de dólares. Nosotros para remodelar muchísimos centros y darle una actualización a muchos deportes, también, tenemos una cifra más o menos importante para esta cita panamericana. Así es, claro. O sea, lo que se busca en el fondo es que a futuro que este legado, que además también permita este desarrollo deportivo. Cae recordar que Chile es una, digamos, no es una potencia deportiva, pero sí se busca de una cierta manera que pueda llegar a hacerlo en un proceso quizá 10 o 20 años, que es como, a lo mejor, lo que ha hecho Colombia en estas últimas dos décadas, que también ha vivido un proceso similar, que quizá no tenía tantas medallas de oro, y panamericanas y olímpicas, y a través de un desarrollo en algunos deportes donde ellos son potencia, pudieron, digamos, destacar a nivel internacional. Sí, absolutamente. Se nota, se nota, además, tanto en la práctica deportiva. Chile es un país que es demasiado sedentario y que obviamente nunca ha tenido este desarrollo deportivo como, por ejemplo, si lo ha tenido Argentina, y ahora efectivamente sí se ha logrado un mayor... Hay mayor... A ver, ¿cómo decirlo? Se está logrando que Chile aparezca más en algunas disciplinas, así que es un trabajo que, como decía, a largo plazo y que finalmente está dando su fruto. Por ejemplo, con la construcción de centros deportivos o centros de entrenamiento olímpico, ha posibilitado también que se vaya obteniendo un mayor desarrollo deportivo en el país. O sea, la ceremonia obviamente va a tratar de equiparar, digamos, sino que ojalá también ser un referente como lo fue Lima 2019, que también fueron unos excelentes juegos, o Toronto 2015. Las últimas tres, cuatro citas panamericanas han sido de altísimo nivel y Chile obviamente no quiere quedar ajeno a esta ceremonia, ni tampoco a estos décimo novenos juegos panamericanos. Así que vamos a ver con qué podemos destacar. Hay mucho, por ejemplo, el aspecto musical, música que ha marcado a generaciones acá en Chile, además de la participación de Yatra, que es destacada artista colombiana, que también estará en la ceremonia inaugural. Y los primeros días, quizá ahora, esto va a ser como la partida, pero ya a partir del sábado, domingo, 21, 22 de octubre, ya comienzan con todos los panamericanos. Bueno, y recordemos que también son juegos inclusivos, también se disputan los para-paramericanos, ¿no?, que son clasificatorios, muchos de ellos, para los paralímpicos de París. Así es, del 16 al 26. Ahí también Chile ha tenido buena participación, gracias a la Teletón, que también ha sido un aporte importante para incentivar la práctica deportiva del ámbito paralímpico y obviamente con el gran desarrollo que ha tenido el Comité Paralímpico de Chile, que ha potenciado a muchos deportistas, que además son campeones mundiales y campeones olímpicos, se esperan una gran cantidad de medallas, y por ahí también se ha hecho mucho hincapié en ello. Durante el 16 al 26, esa va a ser la fecha para Panamericanos. Sí, mira, lo que tiene que ver con movilización, el eje central va a ser como siempre ha sido acá el metro, donde estamos nosotros ubicados ahora, que es llegando ya a lo que es el centro de softball, el estadio softball de béisbol. Tienes estaciones de metro que van de punta a cabo a los sitios, por ejemplo, te puedes mover desde la estación Los Cerrillos, que es la línea 6 del metro, y está al Estadio Nacional, donde está la vía Panamericana, o sea, perdón, la vía Panamericana, y además hay deportes acá. Entonces puedes moverte directamente al Estadio Nacional, donde puedes competir, va a haber mucha facilidad de movilización durante los días de competencia. Entonces, tanto para la gente que visita como público, como también para los deportistas que van a competir y van a ser parte importante, vital, digamos, de estos juegos.